2 3 4 4 5 6 7 6 7 5 6 10 10 11 La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá Vamos a hacer un rock, que ya no me dejó Vamos a hacer un rock, que ya no me dejó Vamos a hacer un rock, que ya no me dejó ¿Quieres decir que está bien? Solo la disco, el disco, cantando así es ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Gal se küçük yichthwy, ru lapenado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!